Ah, pues sí, porque si no, el señor del caballo anda escondido y no está pendiente. Yo quiero hacer un gobierno caminando con ustedes, a caballo, en burro, en mula, en bicicleta, en motocicleta, como sea, pero van a estar caminando todo el Estado. ¡Cobre el Estado! ¡Cobre el Estado! ¡Cobre el Estado! ¡Cobre el Estado! Nosotros le llamamos circuitos carreteros, circuitos. Entonces, este es un circuito donde vamos a comunicar al mayor número de municipios con nuestros estados vecinos. Lo mismo del otro lado y lo mismo en la Sierra Norte, porque pensamos en todos, en todas. En la Sierra Negra, y aquí está Alberto, que lo sabe muy bien, porque recorrió el Estado también, igual que ustedes. En la Sierra Negra y entre la Sierra Interserrana, Nororiental y la Norte, están los 10 municipios con mayor pobreza en todo el Estado y en el país.